El vino en un barco de nombre extranjero Lo encontré en el puerto anochece Cuando el blanco faro sobre los boleros Su beso de plata Era hermoso y rubio como la cerveza El pecho tatuado por mi corazón En su voz amarga había la tristeza Doliente y cansada del abandonador Y ante dos copas de agua ardiente Sobre el manchado mostrador Él fue contándome entre dientes La vieja historia de su amor Mira mi pecho Tatuado Con este nombre de mujer Es el recuerdo del pasado Que nunca más puede volver Ella me quiso y me ha olvidado En cambio yo no la olvidé Y para siempre voy marcado Con este nombre de mujeres Con este nombre de mujeres Con rumba ignorado Con rumba ignorado En el mismo barco Que lo trajo a mí Que entre mis labios Que entre mis labios Se dejó olvidado Un beso y murió Un beso diamante Un beso diamante Un beso diamante Y sigo en mi lugar Buscándolo fío Y sigo en mi duda Buscándolo fío Ante una copa de agua ardiente donde se ahoga mi dolor. Oh, mira tu nombre tatuado en la cariña. El momento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvide. Y hasta que no te haya encontrado sin descansar, te buscaré. Escúchame, marinero, dime qué sabes de él. Era gallardo y altanero y era más rubio que la piel. Mira su nombre de extranjero, escrito aquí sobre ti. Si te lo encuentras, marinero, dile que yo. Muero por él. ¡Gracias!